Buenas noches, Laura. En estos momentos Vicente del Bosque acaba de llegar al Ayuntamiento de Huelva para recoger esa medalla de la ciudad en nombre de la Selección Española y ya se encuentra aquí junto al alcalde después de haber firmado en el libro de honor de la ciudad de Huelva como recuerdo de un hombre que ha sido capaz de llevar a la Selección a ser campeona del mundo. En estos momentos Vicente va a dirigir sus primeras palabras aquí en Huelva como decimos en el Ayuntamiento. Ahí se encuentra conversando con el alcalde Pedro Rodríguez y con el concejal de Cultura y Deporte Manuel Remesal el alcalde que le acaba de regalar también un libro de Huelva como recuerdo de su visita. Bueno, supongo que llega usted a la cuna del fútbol, al lugar donde empezó todo usted que ha hecho campeona del mundo a la Selección Española llega usted a donde nació lo que hoy es su pasión y la de prácticamente una nación entera. Pues sí, es importante también no solo celebrar esta o recoger esta medalla de la ciudad de Huelva sino también acordarnos de los 125 años que tiene el rey Craig que aquí se puso la semilla para este deporte que tenemos tanto pasión por él. Bueno, dentro de cuatro meses estamos ya liados en otro mundial y la verdad que la gente ha sido muy cariñosa con nosotros por todos los sitios, por todos los lados, ¿verdad? Y esto pues no cabe duda que nos da una mayor responsabilidad de cara a lo que se nos avecina esperemos que lo podamos cumplir también como la otra vez, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, sí, sí. Bueno, yo creo que también los chavales, los jugadores son los que principalmente han demostrado su talento y han demostrado también humanamente chavales normales eso yo creo que lo ha apreciado la gente. Esperemos este año, parece ser a la selección en partido oficial en Huelva. Bueno, pues según me cuentan, yo creo que sí, primero por la efemérides que de los 125 años yo creo que algo se le debe a, vamos, debemos de venir aquí a Huelva y yo creo que nuestro presidente es también muy sensible a repartir juego por todos los sitios y qué mejor ocasión que esta para poder hacerlo. Por mi parte, pues encantado de venir, claro. ¿El partido no está definido? No, no, no. Yo no, eso son cosas del presidente y de su junta directiva. La última vez que vino la selección a Huelva, con el próximo Perú y a la redirección a la del Playa de Chocco. ¿Ah, sí? Bueno, no está mal, hombre. No está mal. Vamos a ver si es un buen empresario, ¿verdad? Bueno, nosotros, por todos los lados donde hemos ido este tiempo, nos han tratado estupendamente y estamos encantados, como te decía antes, de repartir juego y de poder hacerlo en todos los sitios. No hay ciudades de primera ni de segunda, sino aquellas ciudades que lo pida, que lo soliciten, que las federaciones territoriales lo aprueben y que la Federación Española podamos venir aquí. Es un placer. A mí es que yo le quiero preguntar por la que se institucional, que vive el grupo de Barcelona, puede... ¿A mí? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo no puedo hablar de un asunto que es de un club y una situación nada más de la junta directiva. No es ni de jugadores. Es de la junta directiva. ¿Pero a la plantilla no le puede afectar? Ahí no lo sé. Yo creo que no, pero bueno. Pero estoy hablando que son asuntos de directivos que no tienen por qué influir en el fútbol. ¿Hay problemas con la sede donde va a jugar uno de los partidos el sete de España y donde se va a quedar también? ¿Le preocupa esto a pocos meses? Bueno, estamos en... Si es verdad que hemos elegido la sede de Curitiba para nuestra estancia allí. Un sitio que parece que el clima es más benigno, que podemos estar mejor y sí parece que chocamos con el problema del estadio. Pero bueno, siempre, casi todos los mundiales a priori se ponen con muchas dificultades. Todo va a ser problemas, pero luego todo sale bien y seguro que va a ser un mundial estupendo y no dudo de que Curitiba podrá también sacar adelante su campo. Decía unos días que lo más probable, o ahora mismo, es que no ganemos el mundial. Aunque supongo que eso no le dirá a los futbolistas, ¿no? Bueno, una cosa es lo más normal es que no lo ganemos y otra cosa es que nuestra exigencia sea la máxima y que todos nos impongamos la obligación casi como deportistas de intentar luchar para conseguir el mundial. Una cosa no quita la otra, pero sí es cierto que no podemos creernos que somos los mejores porque hay también rivales muy fuertes. Selecciones que en los últimos años han estado alejadas, muy alejadas de los éxitos porque España ha sido en los tres últimos campeonatos la que ha ganado y entonces todos querrán ganarnos. Primero porque se juega en otro continente, porque se juega en Brasil, que es la máxima favorita, pero es que hay selecciones fuertísimas en América y en Europa y si me apuras en África también seguro que saldrán en equipos que van a ser difíciles como rival. ¿Qué supone elegir el mejor seleccionado de 2003? Todos los que estamos alrededor de la selección española, a todos, nos hacen mejores los jugadores, los que son los que juegan y a todos los que estamos alrededor pues salimos beneficiados. De aquí no han salido malos futbolistas para la selección en los últimos años. A ver, ¿quién ha sido? Hombre, Cazorla. Anticazorla. Bien, él es uno de los jugadores más estables que ha estado con nosotros, ya lleva muchísimos partidos y estamos encantados con él. Y bueno, pues nosotros la verdad que es que no miramos mucho donde nacen y donde son, miramos los que son buenos y los que son malos, y eso es lo más importante. Y de estos 125 años que hablo usted, ¿se acuerda de algún futbolista en especial que haya pasado por aquí, que le haya marcado? No sé, me parece que yo creo que he venido como jugador del Madrid, me parece que hemos venido a jugar aquí. He venido como entrenador del Castilla, me parece que también en aquella época de los Luzardo y compañía. Y he venido como entrenador del Madrid, yo creo que también. No sé si un día en el Bernabéu, me parece que el recreativo se puso por delante... No, 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 se puso por delante y luego remontó. Y luego remontamos, pero me parece que se pusieron 0-3, o sea que he pasado de todo. ¿Y su mismo antecesor? Luis Araonés, claro, tiene vinculación con Huelva y pues en esta zona viene muy a menudo. ¿Qué se pone para una selección tan laboral que la española es recibir la medalla de una colegia de Huelva? Bueno, pues yo creo que un honor de que todo el mundo, y más por el propio fútbol, porque al fin y al cabo lo que estamos representando aquí es al fútbol, muchas veces más por encima de todos los clubes. Y nosotros que llevamos tantos años alrededor del fútbol, pues es bonito que se le considere de esta forma y que tenga la simpatía que tiene en la sociedad. Muy bien. Pues ahí estaban las palabras de Vicente del Bosque, seleccionador nacional de fútbol, que como decimos, en tan solo unos minutos se dirigirá hacia la Casa Colón de Huelva para recibir la medalla de la ciudad que en estos 125 años que se cumplen del club más antiguo de España, desde el Ayuntamiento de Huelva, se le ha querido ofrecer a la selección campeona del mundo, campeona de Europa, y que, esperemos, nos siga dando mucha más alegría, pero de momento es también una alegría tener una persona tan importante para la historia del deporte en España como es Vicente del Bosque.